Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal Mundo Música, soy Nacho Martín. Hoy os voy a dar el nombre de algunos bajistas que sin ser grandes virtuosos en su instrumento, llegan a ser parte fundamental de sus bandas. A ninguno de estos bajistas lo vas a ver en ningún top 10 de los mejores bajistas que hay en algún otro vídeo de YouTube, ni en ningún tipo de ranking, porque para empezar, ¿quién decide que un bajista es mejor que otro? Y segundo, ¿en qué nos basamos para decidir que un bajista es mejor que otro? Si estás aprendiendo a tocar el bajo, como es tu caso, que sigues mi canal y ves vídeos de estos grandes virtuosos que todos conocemos, lo único que te van a entrar ganas es de vender el bajo y dedicarte a otra cosa. Pero no lo hagas, vender el bajo me refiero. Los vídeos los puedes ver. A mí personalmente esta gente me gusta mucho como toca, pero realmente al minuto o dos o tres minutos de verlos, la verdad es que me aburren y prefiero ver otro tipo de bajistas, de los cuales también vamos a poder aprender un montón. Y aparte, ¿es necesario tocar tan bien para ser una parte fundamental en nuestra banda? No. Y es que, amigos, no es necesario tocar tan bien el bajo para convertirnos en una leyenda del rock, ya que en la mayoría de los casos tocar a nivel Dios no es lo más importante. Y hay otros conceptos que deberías de saber. Quédate y mira estos bajistas y aprende de ellos. Este sorbito de café con leche que aprovecha y va por ti, Mario. Cliff Williams, bajista de ACDC desde 1977. Es el claro ejemplo de que no es necesario ser un bajista virtuoso para poder estar entre los mejores. El estilo de tocar de Cliff le da un groove y una fuerza bestial a la banda y su compenetración con el batería, Phil Root, le da a ACDC la poderosa base rítmica que podemos escuchar en cualquiera de sus conciertos. Cliff usa Fender y Music Man y su gran habilidad es haber encontrado el sitio que le corresponde en una banda como ACDC. Le da a las canciones exactamente lo que necesitan y no se sale ni un poco de su papel. Y esto le hace indispensable para el grupo. Sus líneas de bajo son perfectas para aprender a tocar el bajo. Aparte de lo divertidas que son tocarlas. Fue fichado para la banda, como sabéis, para atraer al público femenino. O sea, amigos, en las audiciones dentro de todo el espectro de bajistas que hubo en esa audición para formar parte de ACDC se quedaron con él por guapo. Así que ya sabes, si quieres formar parte de la historia y formar parte de una gran banda lo único que tienes que hacer es ser guapo. Así que, venga. Nicky Six es otro ejemplo de bajista que toca líneas de bajo muy simples, dejando el protagonismo a otros instrumentos. Nicky compone muchas de las canciones de su banda, a diferencia de Cliff que no sé si habrá llegado a componer alguna. Compone también para otros artistas, como Midlow, entre otros. Él, en su banda, es protagonista por su puesta en escena y da nombre a una versión del bajo Gibson Thunderbird. Tiene una línea de camisetas con sus tatuajes. Ahí queda. Lo que está claro es que no sería lo mismo ver a Molly Crew en directo con otro bajista. Es muy conocido por su agiterada vida personal, lo que pone a su banda en los medios. Y aquí tenemos otro ejemplo de lo que hay que hacer para estar en una de las grandes bandas de la historia del rock. La liamos parda a cualquier lado que vayamos, somos protagonistas en la tele y, en fin, somos héroes del rock. Así que... Simon Gallup, bajista de The Cure, desde 1979. Y es el bajista más importante que ha tenido la banda. Date cuenta que cuando te hablan de The Cure, enseguida se te viene a la cabeza Robert Smith con su vestimenta negra y sus pelillos por aquí. Y creerás que The Cure es solo él, pero no. Simon Gallup se hace tan imprescindible en la banda que el mismo Smith prácticamente le tiene que suplicar que vuelva a la banda tras una discusión, ya que Nelly y su sonido son fundamentales en The Cure. Esto me recuerda a cuando una de mis bandas me suplicó que volviera con ellos. Hola, ¿qué tal? Mira, te llamaba para ver si querías volver con nosotros. En la vida voy a volver a tocar con vosotros. ¡Jamás! ¡Nunca! Venga, hombre, vuelve. ¡Que no! Venga, hombre, no seas así. Vuelve con nosotros. ¡Que no! Venga, hombre, vuelve. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Venga, vale, vuelvo. Venga, cuelga tú. Venga, no, tú. No, cuelga tú. Venga, cuelga tú. No, tonto, cuelga tú. Venga, cuelga tú. Rick Sabas, bajista de Death Lepard. Su estilo es muy similar al de Nicky Six. Le da un toque de distorsión a su bajo Washburn, ideal para el sonido característico de esta banda de los años 90. Línea de bajo muy sencilla, pero con muchísima clase. Otro bajista que sin ser un gran virtuoso se hace imprescindible. Y su vida personal es bastante más tranquila que la de Nicky, pero aún así Death Lepard le debe mucho a Rick. Y está claro que la banda no sonaría igual sin él, seguro. Y es que es tan guapo que le he tenido que incluir. Mark Sturmer es bajista de The Killers desde 2002. Seguramente nunca le has prestado atención, pero las líneas que compone para la banda me parecen súper curiosas. Y creo que deberías escucharlas. Me llama mucho la atención cómo toca y le da unos matices súper chulos. Para que todo esto se pueda apreciar bien, todos estos matices que se tocan con el bajo, deberías de escuchar la música con cascos. Nada de tablets, nada de móviles, porque ahí no se escucha prácticamente ninguna línea de bajo. Ponte cascos para escuchar música, amigo. Pongo a este bajista porque en la nueva gira de The Killers no va. Y estoy deseando ver cómo suena la cosa sin él, tanto en directo como en estudio, en el caso de que trabe algún disco más con The Killers. Death es el ejemplo de cómo una banda no va a sonar igual, aún tocando otro músico supuestamente mejor en su lugar. Death, al igual que los anteriores bajistas mencionados, toca con púa. Y le da un sonido metalero a su Fender Jazz Bass, reconocible en cualquiera de las bandas en las que estuvo después de abandonar Guns N' Roses. Todos hemos podido escuchar a Guns N' Roses sin él y no es lo mismo ni de lejos, sobre todo en directo. Él, sin ser un gran bajista, le da un toque tan personal a la banda que también le hace imprescindible. Chris Squire. Esto ya es otra cosa. Aquí hay un nivel de verdad. Y este es otro ejemplo de cómo puede ser que una banda no suene igual si se cambia de bajista. Jazz es una superbanda de la hostia y en una época se pelearon y en una de estas peleas el resto de la banda salió de gira sin él con otro nombre. Anderson, Wakeman, Ruford y Hal. Total na. Y es que no suene mal, pero para nada no es lo mismo. Squire es para mí el bajista más grande y con más estilo que he visto. Y allí donde estás, Chris, para ti. Soy un gran fan tuyo. Adam Clayton de U2. Es exactamente el mismo caso que Cliff Williams. Este bajista toca unas líneas de bajo perfectas para acompañar al resto de la banda. Se mantiene en un segundo plano, pero amigos, creedme que es imprescindible y estoy convencido de que si otro bajista toca en su lugar, U2 no sonaría igual. Y amigos, y por último, voy a poner como bajista indispensable en cualquier banda a mí. En este link te dejo todas las canciones que tengo grabadas y subidas a YouTube en este momento. Ahí podéis ver el tipo de líneas de bajo que yo compongo para las canciones. Echadlas un vistazo y si te gusta, pues te suscribes. Estos son solo unos ejemplos de bajistas que pueden llegar a tener una gran notoriedad en sus bandas sin ser grandes virtuosos, que es lo que tú debes de conseguir, hacerte importante en tu banda. No te olvides suscribirte a mi canal. ¡Chao!